¿Y esto ha jugado qué es? ¡Larín, adivina el objeto! ¿Es una manzana? ¡Sí, es una manzana! ¡Sí! Mi mamá siempre le tiene miedo a los sapos Hoy le voy a hacer una broma ¡Te toca, mamá! ¿Y esto ha jugado qué es? ¡Ay, un sapo! ¡Le tuvo miedo! Adiós, sapito, sé feliz ¿Ganas o pastelazo? ¡Gol! 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 ¡Gol,ol,ol,ol,ol! Señora, déjeme contarle que el harín va muy mal en las notas Sacó cero en matemática Y también uno en lenguaje La chancla de hierro Uno en lenguaje Y ahora el cincho de hierro Tu única obligación es estudiar Perdón mamá, te prometo que voy a estudiar Y para terminar cero En ciencia inglés Y sacaste cero en esas otras dos ¿Con cuál tipo de chancla querés que te pegue? ¿Con chancla rosada, celeste, negras o con florcitas? Yo mejor me voy porque aquí aparece la lucha libre Uy, la tarjeta del banco de mi papá Ya sé que voy a comprar Papá, mira lo que compré con tu tarjeta ¿Y cuántas pizzas compraste? ¡Cien pizzas! Gente, esto es lo que voy a hacer con todas estas pizzas ¡Quieren pizza! Ahora anda bien triste Larín a saber qué le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No nada, solo estoy aburrido Ya sé, voy a tratar de jugar con él para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? ¡Ey, bájate de ahí y te vas a caer! Mmm, ¿a los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada ¡Reventemos un mortero gigante! ¿Y de dónde sacaste ese mortero? ¡Saca rápido esa cosa de la casa! Amor, ¿crees que me prestas un dólar? Váyame, amor Voy a revisar en mi matata Quiero ver Espérate, amor, espérate Ya, amor Amor, ya Ya, amor ¿Sabes qué? Ya no los quiero Aquí encontré uno, ve Amor, amor No te enojes Te encontré la cartera Estaba al fondo No te enojes ¿Por qué siempre te enojas por todo? ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás llorando? Es que mi pollito ya no se mueve, papá Y tiene los pies para arriba Ay, hijo Lamento mucho lo que te tengo que decir Si el pollito tiene los pies para arriba Significa que ya falleció Y lo mejor que podemos hacer es enterrarlo Y dejar que descanse en paz Está bien, papá Al día siguiente Papá, papá ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás así? Mi mamá simacito se va al cielo ¿Y eso por qué, hijo? ¿Qué pasó? Contame Es que mi mamá tenía los pies para arriba Así como el pollito Y si no es por mi tío Que la tenía bien agarrado Se hubiera muerto Porque ya estaba haciéndole Mamá, tengo ganas de miar Está bien, hijo No quiero que me vuelvas a decir Quiero miar Se escucha muy mal Enfrente de la gente Me tienes que decir Mamá, tengo que decirte algo Está bien, mamá Está bien, mamá Al día siguiente Papá, tengo que decirte algo Basta bien, hijo Decímelo aquí en el oído Deseo que todos en mi familia Vuelvan a ser niños Deseo concedido, Larín Larín, vení para acá Un pepino ¡Zorra, Valdi, no más escaso! Así pequeña no da tanto miedo ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Así no! Jugamos de lazo, papá A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm... ¡Qué rica, eh! Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito ¡Gracias, abuela! Larín y Alfredo Jugamos a escondelero ¡Sí! ¡Yo lo busco! Yo me voy a esconder en el baño ¡Y yo me escondo en el ropero! Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana ¡Sí, pero ahí me guardan la cáscara! ¡Una mariposa negra! Y los mitos dicen que cuando una mariposa negra aparece en la casa Es que un familiar se va a morir ¡Tengo que matarla! ¿Y a dónde se fue? ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! ¿Y esto qué es? No te muevas, Larín ¡No, no, no, no! ¡Mamá! ¿Y por qué esa gran bulla? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mamá, me estás dando miedo! ¡Ahí está! ¡Ahí es! Y mejor que te vayas porque no te queremos aquí ¡Mis hijos! Bien decían que esa mariposa daba mala espina ¡Ya me voy, amor! ¿Y cuánto maquillaje se pone? Amor, sentate, te voy a secar ¡Te voy a secar, amor! ¡Hola, mi amor! Cuando te piden dinero prestado Larimbo son mi mejor amigo Préstame 20 dólares ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor, préstamelo Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela Está bien, te los voy a prestar Pero porque son para las medicinas de tu abuela Gracias, yo te los doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Ey, Larín, ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame, hermanito Te voy a pagar la semana que viene Un mes después Ya le hice como mil llamadas a este Y no me contesta De seguro no me contesta por no pagarme Diez años después Cuando era niño ¡Mamá, te no apes! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor Ahorita te pongo el ventilador ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Ahora le voy a enseñar a hacer jocotes con chile Lo lavamos Luego le echamos al guaste Tajín Le echamos chile Para que nos arde el aniseto Cuando vayamos al baño Sal Limón Lo revolvemos Comemos Pica Amigo imaginario ¿Estás aquí? Sí, está aquí ¿Y eres hombre? No eres hombre ¿Quieres decir entonces que eres una mujer? Entonces, ¿quieres ser mi novia? Ay, Dios mío Se movieron los lápices Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué pasa muchacha? La voy a llevar a emergencia La pastilla, por favor Sáqueme la pastilla Uy, ese ratero le está robando a esa pobre muchacha Le voy a tomar foto y lo voy a publicar en redes Para que se haga viral Muchas gracias señor Que me ayudó con mis pastillas De nada muchacha Y la tengo que dejar Porque ya me voy para el trabajo Ya vine jefe Larín, estás despedido ¿Pero por qué? Deme una explicación La única explicación que tengo que darte Es esta foto que han subido a redes Donde se ve claramente Que le estás robando el dinero a esa pobre muchacha Y andate inmediatamente Si no quieres que llame a la policía ¿Y ahora cómo voy a mantener a mi familia? Mi padrastro me pegó Amor, ya me voy para la tienda Y cuida a mi niño Y no le vayas a pegar Pero si yo nunca lo he castigado Pero él dice que a vos le pegas a veces No, nada que ver Bueno, ya me voy Jejeje, ya se fue mi mamá Padrastro, me voy a golpear Y le voy a decir a mi mamá Que tú me castigaste Deja de estar inventando cosas niño ¿Por qué estás haciendo eso? Porque quiero No, pero deja de estarte golpeando Padrastro, es que no te quiero con mi mamá Mucho, mucho más tarde Mamá, mi padrastro me pegó ¿Por qué le pegaste a mi hijo? Pero si yo no le he pegado al niño Bien, él dice que a vos le pegaste No, yo no Sinvergüenza Ay, pobrecito mi hijo Que me le hicieron Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada Pero es amor Ay no, como pica esta cosa Esto ni pica, ¿verdad amor? No mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, que picante está esto Ey, ¿y qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos Este loco dice que está haciendo un río Apártense que ahí voy Ey, loco ¿Y cómo está el agua? Ey, ustedes tírense más adelante Que aquí hay piedras Amor, sé que estamos lejos Pero te amo muchísimo Este loco está enamorado de una mujer de otro país Yo también te amo muchísimo Quizás tiene fe que la va a ver algún día ¿Y por qué se está bañando con pintura azul este? Le voy a preguntar ¿Y por qué te estás bañando con pintura azul? Ah, es para estar siempre a su lado Uy, papá Pero que espadota Mi mamá está partiendo coco Le voy a ir a pedir Dame ¡Qué feos están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco Larín Larín ¡Hay coquitos! Larín, te traje este coco No, no quiero Porque no me quería dar No, hijo Agárralo Disculpame No tengo que ser tan egoísta en esta vida Está bien Gracias, mamá Filtré el número de Larín Junior Y esto pasó Uy, me cayó una llamada ¿Soy Larín? Sí, soy Larín Junior Hola, hola Ay, no Se me tragó el teléfono No, no te creo No te creo Él es un anónimo ¿Me hizo la verdad? Sí Filtró tu número en YouTube ¿Quién? Hola, ¿cómo estamos? Agárralo de fiestar el número ¿Verdad? ¡Viva México! ¿Quién le dio mi número? 5-2-3-2 ¿Nesta? Sí, soy Larín Junior ¿Cómo estamos? De Argentina te llamamos Buenísimo Hola ¡Viva México! ¡Eso! No puedo contestar Se trabó el teléfono Gente, disculpen Que ya no les pude contestar a todos Pero el teléfono se trabó Y se apagó Así que quiero que sepan Que los quiero un montón Y gracias de verdad Por el cariño Que me demostraron en la llamada Quiero agradecerles A todos los que me ayudaron En mi venganza Y llamaron al número De Larín Junior De esa manera Pudimos arruinarle su chip Porque esta es la venganza De todos nosotros Hacia Larín Junior Larín, mira como tenés esos dedos Cuidadito y manchás esa camisa No mamá No creo que se manche ¿Y en qué momento se manchó? Ey, cuidadito con dejar Mis gajas en la cama Porque si no Con esto te va a tocar Mira Bueno, lo voy a guardar Mira cuantas migajas dejaste ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo Mojado Que huele a quemado ¿Y este humo de dónde viene? Se está quemando la casa Ay, ustedes si son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira como tenés la casa Ope, se evacuemos la zona Se evacuemos la zona ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo Que la casa se estaba incendiando Rápido, fuera todos Es que la belleza cuesta Ey, mototaxi Voy fuera de servicio Ey, mototaxi Voy fuera de servicio Esto es como que si no supieran Que estoy fuera de servicio Uy, a esa mami si me la llevo Hola mami ¿Quieres que te lleven mi mototaxi? Súbase ¿Y para dónde vas señorita linda? Para el antro mi amor ¿Quieres ir conmigo? Adiós Adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro Ya viene amor ¡Qué bien amor! Ya comiste Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Yo cuando como mango Chile Tajín Limón Sal Amor, aquí está la comida Gracias amor Ay, me trae comida Y ahorita tengo los dientes todos destemplados Ni sé cómo comenzar Porque siento muy destemplados los dientes Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien amor Bien amor Ay, me duelen los dientes No vuelvo a comer tanto mango Vaya niños, ya tocaron para el recreo Ya pueden comer ¡A comer! Uy, me pusieron sandwich Yogurt Y pan dulce Sí, me pusieron manzana Y chacalaca Solo tortilla con queso A mí me da pena comer esto Enfrente de mis compañeros ¡Gracias! ¡Cuándo se va el agua en la casa! ¡Ay no! ¡Se fue el agua! ¡Y no terminé de regar mis plantas! Larín, anda a conectar la manguera Donde tu abuela Mamá, pero donde la abuela es muy lejos Eso a mí no me importa Que tenés que ir, tenés que ir Está bien, aunque es demasiado lejos Si tardé seis horas en llegar aquí Para conectar la manguera Va a tardar seis horas en llegar el agua a mi mamá Mucho, mucho más tarde ¡Oh! ¡Al fin vino el agua! Voy a poder terminar de regar mis plantas Ya terminé Larín Ahora anda a desconectar la manguera Mamá, pero ya es muy noche Eso no me importa a mí Que tenés que ir, tenés que ir Voy a querer una torta del chavo Claro, con mucho gusto Aquí le tenemos la famosa torta de jamón Gracias, ¿me regalas una bebida? Claro mi reina Le tenemos esta de jamaica Que parece de limón Y sabe a tamarito Y también le tenemos esta otra de tamarito Que parece de jamaica Y sabe a limón Y también le tenemos esta otra de limón Que parece de tamarito y sabe a jamaica ¿Cuál va a querer? Quiero una que parezca de limón Ah, entonces usted quiere la de jamaica Que parece a limón y sabe a tamarito No, esa no Quiero una que sepa de limón Entonces usted quiere la de tamarito Que parece jamaica y sabe a limón Gracias Mamá, en escuela me golpearon Y me botaron los dientes Mamá, me quebré el brazo Mamá, perdí el brazo Mamá, me raparon Mamá, tengo una sugar mami Mamá, me expulsaron de la escuela Por echarle pintura en las nalgas a la maestra Expulsado un mes por mancharme mi vestido Mamá, me enchuqué la camisa blanca ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor que te pillo en esta casa Es que no ensucies la broma blanca Porque solo la señora me cuesta la barba Vaya Larín, te voy a enseñar ahora Cómo ordeñar una vaca Sí, está bien papá Lo primero que tienes que hacer Es acariciarle las ubres Y después vas a apretarlas Para sacarle la leche Vaya, ahora te toca Sí, voy yo Vaya, lo primero que tengo que hacer Es acariciarle las ubres Después las tengo que jalar Y le va a salir la lechita Listo papá, ya terminé Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, 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 dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue el internet Lo que me faltaba ahora Ah, ya sé Hay que reiniciarlo Esta cochinadita tonta No viene al internet Ah, ya sé Con un verga Se arregla Mucho, mucho más tarde Por favor, señor Que venga el internet Necesito jugar Free Fire Necesito Internet No Hoy sí ya no va a funcionar De por vida ¿Qué hice? Pieras Yo estoy a cargo de un loco Que está demasiado tonto El mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver Larín, vení ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprame una tele a color Va, está bien Ves que es tonto ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos Para una tele? Ahora voy yo Alfredo, vení ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí Sí, yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije Que es un gran tonto? Ah, sí Vieras, Larín El policía que está a mi cargo Es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy Y yo tengo el juego de los patos en el tele Ah, pero ahora Ey, juguemos Fortnite en el tele Ese Fortnite no sirve Es mejor Free Fire Un loco tenía tres perritos Uno se llamaba Te Veo El segundo se llamaba Te Sigo Viendo Y el tercero se llamaba Ya No Te Veo Cuando de repente un señor tenía ganas de ir al baño ¿Qué ganas de ir al baño? Siento, yo voy a ser por acá En todo eso, el loco empezó a llamar a sus perritos Te Veo Me están viendo Mejor me voy para otro lado Ahora sí Aquí no hay nadie viéndome Te Sigo Viendo ¿Y cómo es que me sigues viendo? Ese tiene un ojo biónico Ya No Te Veo ¿Y cómo me va a ver? Si me caí en la cuneta Gente, tengo un problema ¿Se recuerdan que la vez pasada A mi perrita Molly le conseguimos una hermana Para que dejara de estar haciendo estas cosas malas Con el caballito de peluche? Al principio empezaron a jugar juntas Pero dos días después Miren lo que aprendió la Sally de la Molly Bien dicen que el que anda entre la miel Algo se le pega Y eso no es todo Miren lo que le hace la nueva perrita A la perrita que ya teníamos Gente, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer Sibirianos Sibirianos, señor ¿Y cuánto valen? Cinco pesos cada uno Aquí está su Sibiriano No gracias, a mí no me gustan los Sibirianos Bueno, gracias Al día siguiente Sibirianos No gracias, no me gustan Al día siguiente Sibirianos ¡Ey señor! Ya sé lo que me vas a decir Pero a mí no me gustan los Sibirianos Hay que te quede el dinero No, no es eso Lo que pasa es que los Sibirianos Ya subieron a 10 pesos Larín, probemos dulce mexicano Sí, Demole Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico Y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina Y yo voy a probar Este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano Comenta una bandera de México En los comentarios Una tarde Estaba una muda Vendiendo café Buenas, me da un café ¿Qué? ¿Qué decís? No entiendo la verdad ¿No la entendés? No Ah, es que se me olvidaba Decirte que ella es muda Y lo que te quiere dar a entender Es que si quieres el café negro Con leche Grande O chiquito Ah Ah, pues uno grande voy a querer Sí, con leche está bien Uy, este no dejó ir el agua Y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh no, mi mamá está enojada Y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí No te voy a hacer nada No No, abrí No te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar De un enojo, Larín Gran rifa de 100 mil dólares En efectivo Amor, compramos un número Comprémoslo Amigo, nos vende un número ¿Qué número desea, amigo? ¿Cuál agarramos, amor? Yo no sé Amigo, piense un número Y dígamelo No sé cuál número agarrar Ayúdeme usted, amigo Con gusto le ayudo Pero a cambio Tengo que hacerle unas preguntas Y las respuestas Eso van a ser los números Para concursar en la rifa Está bien ¿Cuánto llevan de casados? Cuatro años Su primer número Va a ser el número cuatro Va a la siguiente pregunta ¿Cada cuánto lo hacen en la semana? Amigo, pero eso es muy personal ¿Quiere ganarse los 100 mil dólares o no? Pues sí Vaya entonces Tres veces a la semana Perfecto Su segundo número Va a ser el número tres Última pregunta ¿Cuántas veces le ha sido infiel a su esposa? Decir cuántas Nunca en mi vida Perfecto Entonces su último número Va a ser un cero Al día siguiente Bueno Voy a ver si me gano la rifa Hoy es el gran día Por favor No se despeguen de la televisión Porque hoy Vamos a anunciar el ganador De estos 100 mil dólares El número ganador es Cuatro Tres Nueve Ay, le fallé por un número Esto me pasa por mentiroso Cuando Alfreda anda en sus días Ay no Siento que me bajó Ay no Me manché Más que ahí está ese hombre Y me siento incómoda Me voy a tapar con la pared Para que nadie se dé cuenta Voy a agarrar un poquito de agua Para lavarme Fue un sueño Niños antes Vaya niños Tienen que copiar esta clase ya Si profesora Ah pero ahora Vaya niños Tienen que copiar esta clase ya Yo le voy a tomar una foto Y en la casa lo voy a copiar Listo Terminé Antes Ay nunca lo puedo ganar Voy yo Ah pero ahora Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá Y voy a comprar diamantes para el free Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno Ni modo lo intenté Mi mamá Y esta rayita de tierra Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Mamá Larín Que nos jalen en la lancha Si vamos Que divertido Pero cansa Esto me da miedo Ay no me vuelvo a subir esa cosa Sibirianos Queremos sibirianos Me da uno de coco Claro con mucho gusto Gracias Y yo quiero uno de chicle Tenga Gracias Un coco Aquí está su sibiriano Gracias Y vos por qué no vas a comer sibiriano No es que No tengo hambre Tomás Te voy a regalar uno Gracias Si Mi mamá siempre anda de todo acá Así que ahora tengo la oportunidad De investigar bien a fondo Esta bolsa Al fin estoy aquí adentro Voy a investigar Qué es lo que tanto guarda aquí mi mamá ¿Y esto qué es? Ay no ¿Y esto? Una prueba de embarazo ¿Y si trae otro hermanito? Larín Junior ¿Eres tú? Sí ¿Por qué adentraste? Eso ya no vas a poder salir ¿Y cómo salgo de aquí? Ay una cuca Tranquila amor Déjamela a mí Con este matacucas No tiene vuelta atrás Mi amor Porque me dan miedo Fuera Fuera Siempre que nos ven en persona Nos preguntan cuánto medimos Así que ahora Nos vamos a medir Uno a uno Yo mido 1.72 Mi esposa mide 1.60 Y mi hermanita mide Medio metro Medio metro No, no Ella mide 1.28 Y la Green Junior mide 1.28 Y la Molly mide 28 centímetros En los últimos días he visto en Estados Unidos Que al consumir esta bebida morada Segundos después le pasa algo raro a uno Así que la tengo acá para probarla No me pasó nada Este Larín es exagerado Como que si esto funcionara Dos locos en un restaurante en Estados Unidos Ey Larín ¿Y cómo vamos a hacer para pedir comida acá Si solo hablan inglés? No hombre Eso déjamelo a mí Que hablar inglés es fácil Ey Meseroski Nosotros Keroski Frijoloski Con Poyoski Mucho, mucho más tarde Ey Que fácil es hablar inglés Larín No Tu Bieronski Suertoski Y Lodoski Porque yo hablo españoloski Si no hubieran comido mierdoski Y Lodoski Ay mi pendejo Ay mi pendejo No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri Ey ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah Les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Ivo Si papá No has visto mi reloj Que si no has visto mi reloj te digo No Por cierto Que ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? Ahora vamos a probar Dulces mexicanos Vaya gente Yo me he enterado que a nosotros nos siguen muchos mexicanos Y tú eres un mexicano ahorita Nosotros somos salvadoreños Y vamos a probar Bueno vamos a dejar este por otro video Y vamos a comenzar con este pelo Pelo rico Vaya gente miren Este es de hacerle así Y después así Se ve riquísimo Hoy continuamos con este que se llama Lucas Muecas Yo ya había comenzado uno Pero este es uno de mis favoritos Ah que rico Mexicanos adóctenme Me gusta su cultura Si ustedes quieren que hagamos otro video probando Ya sea este o los demás O consigo más Veinte mil likes este video Tarín mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos Te creo Si está bien Wow Ahora hacerme desaparecer el gorrito Prestamelo Quiero intentar yo Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro Que divertido Si Larín Pero ya devolveme mi guante Y quien te ha dicho que te lo voy a devolver Como que no me lo vas a devolver si es mío Ah pues le voy a decir a mi mamá Decirle Mamá Que Larín no me quieres devolver mi guante mágico Larín devolvele el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar Y no creo que Lo siento mamá Ni para acá Desgraciado Hoy si tengo todo el poder en mis manos Vamos a comer pollitos hijos Toma el tuyo Larín Gracias papá Y toma el tuyo Alfredo Y aquí están las bebidas Gracias papá Yo también quisiera pollo Y estos huesos me los encontré en la basura Toma niño Mis hijos y yo queremos compartir contigo Gracias señor Que calor está haciendo Y mi mamá quiere que tienda la ropa Que fuerte está el sol Hasta sudando estoy de este calor Larín ¿Qué? Larín ¿Qué pasó mamá? Que no está viendo que la ropa agarró fuego por el calor No Mi camisa Señor Con este calor que está haciendo Nos vamos a morir Aquí está su pedido ¿Y por qué viene tan mojada mi comida? Hasta mucho hice contra ella Lo mire su calle Bueno Ni modo Mamá ¿Qué es esto? Deje eso ahí Son cosas de su papá Once minutos después Mamá Se me pegaron los dedos ¿Y qué te pasó amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan amor Y hasta canas tiene llana nariz ¿Ya vas a terminar amor? Sí ya voy a terminar amor Listo Terminé Si así es de peludo de la nariz No me quiero imaginar de otro lado Mamá Me choqué la camisa blanca Espérame hijo Me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá Ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí hijo Solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo ¿verdad? Mamá Te presento a mi novia Qué alegría hijo Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola suena Hijo Eso no es una mujer Yo soy tu perrito de los deseos Larín Deseo que mi mamá deje de ser tan enojada Mucho mucho más tarde Ay mamá Te enchuqué el piso Disculpame No me vayas a castigar No te preocupes hijo Así déjalo Mamá Saqué cero en el examen No te preocupes hijo Ahí volvés a repetir el año Mamá me das 50 pesos para ir a comprar a la tienda No te voy a dar 50 Te voy a dar 100 Así te compras más cosas que quieras Gracias mamá Mamá voy a ser papá Y a mi novia le echaron de la casa Ay hijo no te preocupes Que se venga a vivir con nosotros Y no se preocupen por trabajar Yo los voy a mantener a los dos y al bebé Ahora les vamos a enseñar a hacer dedos con Taque Necesitamos ¿Qué son mozarela? Aceite Taquis Yo no he taquis Pero voy a usar taquerito Huevos Y empanizador quotedó ¿Qué son mozarela? Estvenida Bueno gente, acabamos de descuadragingar uno Pero vamos a abrir uno cada uno Bueno, vamos a abrir este primero, miren Oh yeah baby Oh yeah Loco, ya tengo el vehículo Ideal para escaparnos De este manicomio ¿Y para qué queremos esa bicicleta sin ruedas? Es para no dejar rastro Comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámoslo pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémonos todos al mismo tiempo Prohibido el ingreso de mascotas y comida Pero si te llevo aquí en la bolsita Ya dudo que se den cuenta Seguridad Ese señor tiene un perrito en la bolsa ¡Sáquenlo! Tráiga ese perro para acá Usted bien sabe que aquí no se permiten Seguridad Este señor está comiendo aquí adentro Por favor, ¡sáquenlo! Pero de mi perrita Nadie me va a separar ¡Vámonos Moli! ¡Mamá! Larín, ¿y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé papá, de repente se desmayó Hay que llamar al 911 Sí, tenés razón ¿Aló? Aló, 911 Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? Ya terminé de lavar mi jina La voy a ir a poner al sol ¿Y a este Larín qué le pasa poniendo a secar esta jina vieja Donde yo pongo mi zapatito blanco? ¡Este está loco! Pobre Larín está lavando sus jinas de regreso Creo que ahora me pasé demasiado No lo voy a volver a hacer Pero bueno, voy a traer mis zapatitos blancos Larín, mis zapatos blancos Lo que siempre pasa cuando revientan una piñata ¡La piñata! ¡Sí! Uno, dos, dale, dale, dale Dos, tres, cuatro ¡Dale, dale, arriba, arriba! ¡Tres, cuatro! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Hijo, tenga cuidado, no lo vayan a golpear! Voy a guardar estos doritos para comérmelos más tarde ¡Uy, doritos! Voy a comerme ¿Y mis doritos? ¿Quién se los habrá comido? Voy a guardar esta coca en la refri para que se helade ¿Y mi coca? Como que alguien aquí está agarrando las cosas que no le pertenecen ¡Ah, ya sé! Lo voy a poner a prueba ahorita y voy a investigar quién es Bueno, voy a dejar una pizza por acá y me la voy a comer más tarde ¡Uy, una gran pizza! Con que este Larín Junior es el que me roba la comida Lo voy a seguir a ver qué hace Tenga, señor, le traje una pizza ¡Gracias, niño! Me alegro mucho que Larín Junior haya aprendido a compartir ¡Galletitas! ¡Cuidadito, Larín, con agarrarte estas galletas! Porque si no... Ya sabes, ¿verdad? Mejor le voy a pedir una ¡Mamá, ¿me puedo comer una galleta? ¡No! ¡Bien, mamá, por favor, solo una! ¡Que no, dije! Quizás fui muy dura con él Está bien, Larín, comete una galleta ¡Sí! Me dijo que sí Vamos a agarrar una galletita ¿Qué? Siempre meten hilos y agujas en las cajas de las galletas ¡Hola, Larín! ¿Jugamos a los espadazos? ¡Sí! Este es mi papá Si yo la pierna le doblara Mi papá su pierna se quebrara ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! Y este es Larín ¿Pero qué pasará si yo le hago así? ¡Ay, mamá! ¡Me duele! ¡Me golpearon! ¡Y esta es mi mamá! Si yo desaparezco a mi mamá ¿Qué pasará? Y si yo le inyecto las nalguitas Va a gritar como una niñita ¡Pap! Amor, ¿será que podemos comer sin pelear? ¿Por qué? ¿Por qué qué, pues? Somos una pareja y tenemos que arreglar los problemas, hombre Ya me aburrí que no platicamos Tenemos que hablar Es más, ya no quiero hablar Mejor me voy a ir a ver si otra persona me pone atención Tres cosas que hacíamos de niño Tratar de bajar las cuatro puntas de un lapicero de cuatro colores Cuando te agarra la tarde y te pones primero los zapatos Intentas ponerte un pantalón con los zapatos puestos Tomarte la gaseosa desde la tapita y sentirte muy malo Yo soy malo Muy, muy malo Soy muy malo Riquete malo Vaya, ustedes dos, los de atrás, los que están molestando Trajieron la tarea de matemática Aquí está Y la de ciencia Aquí está Y el diccionario Aquí lo trajimos Y los colores Aquí están, ve Y la obra la estudiaron Ahí está, ve Ya la estudiamos completa Y las calculadoras para las clases de matemática Y las cartulinas Aquí están Pero hay algo que si no han traído Las maquetas Aquí está Ya me voy, amor Que te vaya bien, mi amor Cornudo Ve, y este por qué me dijo cornudo Al día siguiente Cornudo Y este por qué me vuelve a decir cornudo No, yo le voy a preguntar a mi esposa A ver qué es lo que está pasando Amor, ya vine Pero todos los días que yo salgo a trabajar Me encuentro un tipo en la calle que me dice que soy cornudo ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel Que me he acostado con otra persona Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia Como siempre desconfiando de mí Ya me enojé Me voy para el cuarto Al día siguiente Cornudo Y aparte de cornudo chismoso Dos más dos Dos más dos Cuatro Perfecto Larín Pase el pizarrón y escriba cacerola Con té o sin té, profesor Cacerola no lleva té Bien, lleva la letra T ¿Y dónde la lleva? En la tapadera Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá El dolor es mental ¿A que no tenés valor de que probemos el chocolate y la paleta más picante del mundo, Larín? No hombre, guarda eso, que eso es muy picante La princesa tiene miedo Te voy a demostrar que no soy una princesa Trae ese chocolate para acá Es más Trae el otro chocolate para acá El dolor es mental Trae esa paleta para acá El dolor El dolor es mental El dolor es mental Ahora me toca a mí ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno, vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Ya vine, Abraham ¿Quién es? Abraham Sí, pero ¿quién es? Abraham Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Que Abraham Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Abraham Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Me llamo Abraham, cabrón, que no entendés Pase, pase Miento, ya llegué Rápido, abuela Cerra los ojos ¿Por qué, hijo? ¿O al caso me tienes una sorpresa? No, abuela, no es eso ¿O me tienes algún regalo? No, tampoco es eso ¿Y entonces por qué tengo que tener los ojos cerrados? Ah, es que mi papá le dijo anoche a mi mamá Que cuando tú cerres los ojos Nosotros vamos a ser millonarios Abuelita Mamá, me choqué la camisa blanca Espérame, hijo Me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá Ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo Solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia Qué alegría, hijo Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola, suena Hijo Eso no es una mujer Quien no pueda pronunciar bien a R Le disparo Tú Yo Sí, vos Decí verde Velde Ahora vos Decí verde Vede Ahora te toca vos Ay, no Si no digo bien a palabra Vente Me va a tocar igual que a los otros Decí verde Verde Ah, muy bien Como que has aprendido la lección Sí, sí Ahora, ¿cómo te llamas? Ah, lobelto Cuando estudias a última hora Ey, Larín ¿Ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? Que mañana hay examen Sí Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende Aprende Sociales Matemáticas Ciencia Química Aprende Entre rápido Conocimiento Entre ¿Sabías que el relieve terrestre Está en constante cambio Por la erosión del suelo Producida por el agua El viento La polvera y todo Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Ense Y Larín Hagámosle una broma al policía Ajá, ¿y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo Y después le ponemos esta cobija Después le decimos al policía que pase Y así se va a caer en el hoyo Y sí, sí, démosle Listo, terminamos Vaya, ahora tapémoslo con la cobija Vaya, ya estuvo Llamemos al policía Ey, policía Le damos 100 dólares Y pasa sobre esa cobija Está bien Vaya, ya estuvo Imposible A ver, pase otra vez Sí, pero van a hacer otros 100 dólares Sí, se los pagamos No importa Va, está bien ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible Ahora voy a probar yo Ahora les voy a enseñar a hacer Un budín casero Partimos el pan Necesitamos leche Me encanta la lechita Le echamos una tazada de azúcar a la leche Y deshacemos Le agregamos vainilla Mezclamos Y dos guineos Luego deshacemos media tazada de azúcar A fuego lento Echamos el azúcar derretida al recipiente Partimos el guineo Adornamos Luego lo metemos al horno Por 40 minutos A 200 grados Después de sacarlo del horno Le damos vuelta Está bien o no? Le voy a hacer una broma a mi marido Le voy a hacer una carta Diciéndole de que ya no lo soporto Que ya no lo quiero Y que he decidido irme de su casa Y después de eso Me voy a esconder debajo de la cama Para así escuchar su reacción Ya terminé la carta Se la voy a dejar aquí en la cama Y ahorita me voy a esconder debajo de la cama Mucho, mucho más tarde Ya vine amor Y esa nota Ya estoy harta de ti y de tus cosas Ya no te soporto Y me voy de casa Adiós Hola amor Ya terminé la loca de mi esposa La verdad que me arrepiento De haberme casado con ella Y la verdad que quiero formalizar algo con vos Ahoritita mismo me voy para tu casa Ah, pero antes de irme Le voy a dejar una nota Yo sabía que me era infiel Yo sabía que me era infiel Y me engaña con otra Y esa nota Se te veía en los pies tonta He ido a comprar el pan Hey Larín Si patrón Voy a ir al pueblo a comprarme la cerveza Y necesito que me cuides la cantina Cuando los muditos te pidan una cerveza Te van a hacer así Y cuando te pidan un trago Te van a hacer así Sí, claro, con gusto Por supuesto, con gusto Uy, estos tres mudos me quieren hacer algo Hey Larín ¿Y qué estás haciendo aquí afuera? ¿No me estás cuidando la cantina pues? Ah, porque esos mudos me quieren matar ¿Y qué te hicieron? ¿Por qué estás diciendo eso? Ah, porque se paró uno de ellos Y me hizo esta seña Y después se unen los otros dos muditos Haciéndome Si serás pasmado Larín Que no ves que están cantando Yo sé muy bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Vas a tener que llorar La última vez hicimos la bicicleta más alta Que han visto en este canal Así que ahora les traemos La Monster Tractor Bicicleta Así que ahora la vamos a probar ¿Qué pasó, biker? La nueva bicicleta que viene a hacer la revolución Muy bonito y todo Pero cansa demasiado ¡Cuidado! Ahora que está el café ¿Y qué onda? Probado a ti sin cafecito De noche Sí, amor Para el frío Amor, está bien rico Está rico Qué salado No sabía que ella era muy poderosa Pero no tanto Sí, Larín ¡Abuela! Mamá, ¿por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo Niños, ustedes fusionense Mientras yo lo entretengo Sí, sí, abuela ¡Fusión! Sí, lograron fusionarse Estás lenta, mamá ¡Nadie toca a mi abuela! ¡Tengan a tu mamá por lo que has hecho! ¿Y cómo lograron fusionarse? Se necesitan dos albañiles Se necesitan dos albañiles Y yo solo soy uno Le voy a decir a Larín Tal vez quiera trabajar Ey, Larín ¿Qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles ¿No quieres trabajar? Bien, démosle Vamos Vamos Quizás voy a necesitar otro albañil Con dos no logro terminar Se necesitan tres albañiles Ey, Larín Hoy ya no vamos a poder trabajar ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles Y nosotros solo somos dos Ahora le voy a enseñar a hacer Un burrito mexicano casero Yo nunca he hecho un burrito Ahora lo voy a intentar Así que si lo estoy haciendo mal Una disculpa a todos los mexicanos Llegué Y hoy como mamá Broly Oh no, mamá Broly Hay que detenerla Es la legendaria mamá Saiyajin Prepárense para morir Eso está por verse ¿Ca y yo? Mamá, tú siempre me castigaste por todo Pero hoy no te lo permitiré Larín y Alfredo, rápido Cómase una semilla del ermitaño Y usen los arcillos potara Rápido Larín Hay que fusionarlo Yo ni de loco me estoy fusionando contigo Alfredo Es nuestra última solución Si no ella va a destruir la tierra Todos morirán en esta tierra Prepárate mamá Mamá, quiero cereal Si hijo, ahorita te sirvo el cereal Y la leche Si hijo, ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta donde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes hijo, aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes hijo, aquí voy a regar yo las plantas Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes hijo, aquí tengo gasolina Mamá, no hay olor para el piso Ay hijo, no te preocupes, aquí tengo olor yo Ahora vamos a hacer sibirianos caseros Echamos la lechita Me encanta la leche Endulzamos Le echamos esencia de chicle Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos Lo metemos a la refri Cuando enduren le ponemos el palito Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua Luego lo sacamos Y lo probamos Dale, seguid atrás de él Hey, juego con ustedes No Judy, hagámosle una broma Ajá, ¿cuál? Pongámosle un juego de ir viendo un puntito rojo Y al final le va a salir un monstruo asustándolo Sí, démosle Larín, vení, sentate a jugar Sí Vaya, mira, en este juego tenés que ir siguiendo el puntito rojo con la vista Y por nada del mundo tenés que dejar de verlo Sí, sí, está bien ¿Qué le pasó? Los engañé, ¿verdad? Familia, probemos la guamita más picante del mundo Démosle Comienzo yo ¡Pica! 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 Ahora voy yo Señor Larín Hola Lamento mucho lo que le voy a decir Su abuela está a punto de fallecer Nieto, me siento muy mal Siento que los días en este mundo se me están acabando Abuelita, deje de estar diciendo tonterías Usted se va a recuperar Hijo, ¿qué decís? Es que a este audífono no le funcionan las baterías Háblame más fuerte Que ya va a estar bien, abuela ¿Qué? Es que casi no sirve por la pila Que ya se va a recuperar Tenga fe en Dios No, hijo Ya son mis últimos días Y a mi última voluntad Quiero dejarte toda mi fortuna Y administres todas mis empresas Ay, abuela Me sorprende que digas eso ¿Qué dijiste? Que no se dé por vencida ¿Qué? Que ya se va a recuperar No, hijo Ya son mis últimos días Y solo estoy esperando el llamado del señor ¿El llamado del señor? Un momento, ya vengo, abuela ¿A dónde vas, hijo? No, abuela A comprar unas pilas para tu audífono voy A ver si así escucha el llamado del señor Ahora le voy a enseñar a hacer sorbete de coco Sacamos la carnita Usamos una manta coladora Y lo colamos para sacar bien toda la lechita Le echamos dos cucharadas de leche Y le echamos tres de azúcar Bueno, después al hielo le ponemos sal Esto cansa más que hacer otras cosas Cuando ya le despegue aquí Tienen que irlo despegando así Luego de dos horas Cuando ya duró Lo sacamos Y listo para servir Rico Riquísimo Comiendo sorbete Vamos, camina, camina, camina Vamos, vamos, vamos Este loco piensa que esa piedra es un perro Corre, 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 vamos, vamos Le voy a ir a preguntar Paseando el perrito ¿Cómo que un perro? ¿No estás viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad ¿De verdad? Sí, es que me acaba de demostrar Que ya no está loco Gracias Viste, campeón Que si no la grabas No nos iban a descubrir Vámonos Mamá, mamá Anoté un gol jugando en escuela Y que no adivinas con qué pie lo metí Uy, qué difícil está Pero yo creo que con izquierda, hijo Uy, mamá Con usted nunca se puede jugar Siempre le adivina uno Mejor ya me voy para mi cuarto ¡Mailon! No tengo dinero Y quiero ir a comprar algo para comer Toma este guante, larín Con solo chasquear los dedos Tu factura se pagará Vamos a ponerlo a prueba Vamos a empezar con una coca ¿Cuánto vale esto, muchacha? Dos veinticinco, muchacha Dos veinticinco dólares ¡Sí funcionó! Ahora me voy a comprar una pizza ¿Me da una pizza? Son cinco dólares ¡Sí funcionó! Ahora voy por una despensa Ya llevo todas estas cosas ¿Cuánto va a ser? Son cien dólares ¡Sí funciona el guante mágico! Mi mamá todas las mañanas Voy a poner una canción ¡Ay, mi mamá ya puso esa música! ¡Por gritarle nuestro amor! ¡Ay, mis oídos! ¡Puyo, mamá, no me dejo a dormir! ¡Mamá, y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa! Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta ya apenas te cabe la ropa, mamá ¿Cómo que en mi maleta no cabe nada? Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero, porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico Porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y la escoba para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada, traje una olla para hacer mariscada Por último, me traje también mi novio en maniquí ¡Hasta un maniquí anda ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.